Música Ratio, 0 quintos Morelia, MIG, el equipo de Guadalajara se mantiene con esperanzas de conseguir su boleto a la liguilla luego de vencer 2 a 1 a Morelia, en partido con el que se abrió la actividad de la fecha 13 del torneo clausura 2018 de la Liga MX. Los goles de la victoria fueron obra de Rodolfo Pizarro a los minutos 37 y 62, Ángel Sepúlveda descontó para el cuadro michoacano a los 76. Con este resultado el cuadro de la Perla de Occidente llegó a 15 unidades, en tanto que los monarcas se quedaron con 20 puntos. Con la alineación que mandó a la cancha, el mensaje de Matías Almeida fue claro, darle prioridad a la Liga de Campeones de la CONCACAF y esperar un resultado positivo en este duelo, apuesta que le resultó por completo al técnico argentino. Chivas era consciente que para mantener esperanzas de colarse a la liguilla era fundamental conseguir las 3 unidades en disputa sin importar las formas, y pese a que el balón no estuvo de su lado en el primer tiempo, fue quien abrió el marcador al minuto 37. Todo se originó en una mala salida del cuadro, Puré Pecha, que aprovechó Rodolfo Pizarro para robarle el esférico, entrar al área, y ante la marca de Gabriel Aquilier se abrió el espacio para ponerla pegado al poste y batir al uruguayo Sebastián Sosa. Dejan ir el empate Morelia tuvo el empate instantes después, pero el peruano Raúl Ruiz Díaz no hizo un buen contacto con la cabeza cuando ya había ganado la posición, para irse abajo por un gol al descanso. Los locales se fueron al frente en pos del empate para el segundo tiempo, y cuando vivían su mejor momento, Pizarro apareció nuevamente para aumentar la ventaja. El exjugador de Pachuca recibió una pared de Edson Torres para entrar al área y ante la marca de dos rivales poner el esférico pegado al poste derecho antes de irse al fondo de las redes al minuto 62. Morelia no bajó los brazos y logró acortar distancias por medio del recién ingresado Ángel Sepúlveda, quien por derecha recibió un balón de Miguel Sanzores para definir con disparo potente pegado al poste derecho al minuto 76. Chivas aguantó los embates del cuadro de Morelia para salir con un triunfo muy importante que le da muchas esperanzas de colarse a la fase final. El arbitraje estuvo a cargo de Óscar Macías, quien tuvo una labor aceptable. Amonestó a su homónimo Óscar Macías, 11, Orbelín Pineda, 71, y a Edson Torres, 89, por la visita, Aldo Rocha, 32, el ecuatoriano Gabriela Chilier, 66, y el peruano Raúl Ruidíaz, 90, vieron cartón preventivo por los de casa. Alineaciones Adolfo Pizarro, Alejandro Mayorga, Orbelín Pineda, Isaac Brizuela, Oscar Macías, Jair Pereira, 68, Edson Torres, Walter Sandoval, José Godínez, 80, y José Juan Macías, Alan Pulido, 61. DT Matías Almeida, ARG, NTXRBAGG. DT Matías Almeida, ARG, NTXRBAGG.